Un minuto, ¿cómo estuvo la ceremonia? Fue muy buena. ¿Cómo comió? ¿Cómo la pasó? Yo no comí, porque no tenía hambre. ¿Cómo la pasó? ¿Bien? Bomba, bomba. ¿Qué le parece el oro? ¿Qué me parece el oro? El ganador del oro, ¿le parece bien? Muy bien, muy bien. ¿Le gustó el programa? ¿Lo vio? Sí, sí, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi.